Gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación y a toda la Junta Directiva de ASIER, queridos amigos. Me toca a mí también aportar algunas reflexiones en el tema de la regulación de economías colaborativas y tecnologías disruptivas. No sé por qué no está, no aparece. Ok, gracias. Un poco empezando desde el punto de vista de definir un poco qué es el tema de economías colaborativas, además qué tan nuevo puede ser esto, porque la verdad es que yo creo que es, digamos, un fenómeno que siempre ha existido entre nosotros, sin embargo, no se le ha dado la relevancia de vida hasta que ha aparecido por medio dos factores. El factor tecnológico, el factor de usar mucho la tecnología digital para poder acceder a los mecanismos de economía colaborativa y, en segundo lugar, el tema vinculado al lucro con las economías colaborativas. Porque, en verdad, el tema es que es el siguiente. La economía siempre ha estado, digamos, ha ido evolucionando, lo que llaman algunos de una cuarta revolución industrial a lo que es ya no la manufactura de bienes o el lucro con los bienes, sino el lucro con los servicios. Entonces, estamos en una economía donde los servicios, digamos, en los cuales ciertamente no hay una creación de manufactura o de bienes, digamos, los servicios por sí mismos generan ganancias. Ya eso lo sabemos, estamos en el mundo de los abogados, sabemos que los servicios, por ejemplo, no son tangibles, pero tienen un costo, ciertamente. Y generan, digamos, lucro en el sistema económico. Ahora bien, lo que sucede es que la economía colaborativa, en verdad, siempre ha sido, digamos, una suerte de modelo de crecimiento basado en la colaboración entre pares. Y lo digo esto porque normalmente son ejemplos, digamos, sencillos. Por ejemplo, en mi país, en la época de hiperinflación, había mucho el tema y había control de cambios. Entonces, mucha gente hacía lo siguiente, entre amigos hacían una cosa que se llamaba Junta o Pandero. ¿Y qué era eso? Era el tema de que las señoras se organizaban a juntar una cantidad de dinero y se ahorraban un fondo mensual, por ejemplo. Entonces, la señora que organizaba se llevaba el primer número y mes a mes iban cobrando eso con un interés, por ejemplo. Y era la forma de hacer ahorro. No se iban al banco porque tenían el miedo de que el banco, digamos, intervenga en los ahorros. ¿Qué hacían? Simplemente entre pares se juntaban para generar un fondo de dinero y se pagaba mensualmente con un interés, por ejemplo. Esto es una alternativa, por ejemplo, al sistema bancario. Y a nivel micro, digamos, entre familias, entre pares y entre conocidos. O, por ejemplo, la idea del carpooling, por ejemplo, es algo muy sencillo. Se juntan gente que vive en una urbanización, llevan a los hijos del colegio, un día uno, un día otro y nadie cobra gasolina a nadie, nadie cobra servicios a nadie, se encarga simplemente de transportar a la gente. Entonces, esos son, digamos, ejemplos tradicionales y sencillos de esa economía colaborativa. Pero eso siempre ha existido. Siempre ha existido y nadie lo ha prohibido, nadie se ha preocupado por ello. Cuando prestamos atención a esto, cuando esto se vuelve algo, digamos, sobredimensionado. Cuando aparecen plataformas tecnológicas que unen a esos pares que antes se basaban en una relación de confianza, ahora a una relación, digamos, que queda la duda si es profesional o no. Porque junta pares que no se conocen, que no tienen una relación de confianza, y justamente el intermediador lo que hace es dar información y reducir costos de transacción para unir esos pares que no se conocen. Ah, obviamente, generando un lucro por ello, ciertamente. Entonces, justamente la idea es que estas plataformas generan eso. Y por eso es que, por ejemplo, ya vienen un montón de definiciones. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una, digamos, una definición, una comunicación del año 2016 con unas bases para la idea de una regulación para la economía colaborativa. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo es que estas formas de economía colaborativa están incidiendo sobre servicios regulados tradicionalmente en el sistema económico. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el crecimiento exponencial de la economía colaborativa está cogiendo ingresos vinculados a los sectores tradicionales de actividad económica. Tal vez ese es el gran problema, porque yo creo, honestamente, para mí no es un problema de seguridad, de riesgos, etcétera. Porque esos riesgos y esas, digamos, falencias de seguridad e información se dan en la vía diaria y las aceptamos hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿Cuáles son las relaciones, por ejemplo, para decir que hoy día, por ejemplo, ayer vine un Uber, por ejemplo, acá, y la idea es, oye, ¿el Uber está prohibido? No, es un mercado negro, está prohibido. Y está prohibido aquí, está prohibido en varios países, por órdenes judiciales, por legislaciones que han dicho está prohibida esta actividad. Son los nuevos mercados negros, son los nuevos, digamos, comercializadores de licores en la época, digamos, de la gran prohibición norteamericana. O sea, gente que es perseguida por hacer una actividad al margen del sistema regulado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar la atención, porque justamente la adyuntiva es, ¿qué hacemos? ¿Se permite la existencia de estos servicios, digamos, a través de estas plataformas tecnológicas? ¿Se les regula, por ejemplo, restándole el potencial de innovación que tiene? O por el contrario, más bien no deberíamos pensar en transformar la regulación de los servicios ya existentes, por ejemplo. Tal vez ese no sería el camino. Justamente, a eso me quiero acocar en esta exposición. Entonces, como les digo, la idea de estos servicios es generar servicios alternativos a los tradicionalmente regulados y establecidos. O sea, como tal, no son idénticos, porque justamente ahí parten mucho los prejuicios. La idea es, oye, ¿cómo es posible que yo, si quiero prestar el servicio de taxi, tengo que hacer una concesión, tengo que pagar patentes, estoy limitado al número de conductores, tengo una serie de regulaciones, pagar seguridad social, todo eso? Y viene otro tipo con un aparatito y dice, ¿sabes qué? Yo conecto un conductor de taxi que está pagando por ahí y lo conecto con otra persona y cobro, digamos, un tercio o la mitad de lo que cobra el sistema establecido, por ejemplo. Entonces, de ahí viene la idea. Oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces, lo primero es que hay que entender que estos servicios prestados a través de plataformas colaborativas no son iguales a los servicios tradicionales. Y no son iguales, ¿por qué? Porque, en primer lugar, no involucran prestadores profesionales necesariamente. O sea, hay que entender que el tema es un prestador de servicio no profesional, una plataforma de interrelación, que es Uber, Airbnb, Windu, lo que sea, y un consumidor. O sea, un modelo, digamos, donde hay dos pares de un lado, un consumidor y un prestador de servicio no profesional, que se unen a través de un intermediario. Entonces, la idea es esta. Primero, no son prestadores profesionales. Segundo, son servicios que se basan mucho en la reputación y porque dan una gran cantidad de información al usuario, por ejemplo. En tercer lugar, se basan en el uso de tecnología e información que se suministra en tiempo real. Es un dato importante. En cuarto lugar, usan tecnologías basadas en Internet o en tecnologías modernas. Entonces, ¿qué es interesante en esto? Que la forma y la prestación de ese servicio no son iguales a los servicios tradicionales. Y el caso del taxi es paradigmático, porque el caso del taxi, tú tienes, por ejemplo, que hay taxis de parada, taxis por llamada o taxis que salen, por ejemplo, a recorrer la ciudad. Y todos ellos con taxímetro, con sistema regulado. En el caso de las plataformas no funciona así. Uno se afilia un app y el app en tiempo real me dice, no puedo inclusive, digamos, ver los taxis que están a disposición, ver el precio, calificar al conductor, ver cuáles son las credenciales del conductor, tomarlo o no, etcétera. Son, digamos, alternativas distintas para la prestación de este servicio. Por eso es que, digamos, yo creo que no son iguales a los tradicionales. Y en segundo lugar, algo bien importante, que no existe vínculo laboral ni empresarial entre el intermediario, la plataforma de intermediación, y tampoco con el prestador del servicio. No hay ningún vínculo. Simplemente ellos se inscriben a la plataforma, le dan su información y esa información es trasladada por el intermediario a los usuarios, por ejemplo. Esa es la idea. Ahora, un segundo punto es que estos servicios, digamos, y estas plataformas se basan en la innovación. Es decir, se basan en un desarrollo dirigido específicamente a superar fallas de mercado de los servicios tradicionales. Es decir, es un plus, es algo que supera lo ordinariamente establecido. Por ejemplo, digamos, un tema típico que es una, digamos, una falla de mercado o, digamos, una simetría informativa. Si uno va a un aeropuerto, por ejemplo, y sale un taxi de taxímetro, es muy probable que si vea, por ejemplo, que estés turista, empiece a darte 20 vueltas y te cobra el doble del taxímetro, por ejemplo. Es un ejemplo típico en ciudades como Madrid, en Europa, etcétera, que pasa eso. Yo no puedo controlar eso porque, digamos, si bien es cierto, tengo una plataforma de servicio de taxi completamente regulado, no puedo saber si el taxista es honesto o no, si me va a llegar por la ruta más rápido o no. O de repente es un tipo que dice, no, vamos por la avenida congestionada. Oye, pero podemos ir por la alternativa, podemos tomar otras vías. No, yo voy por la autopista porque es la autopista que voy todos los años y así que si nos demoramos dos horas, es para usted. Es up to you. O sea, esto es lo que te ofrece el servicio tradicional. En cambio, el servicio, digamos, de plataforma tecnológica que te dice, no, yo busco la eficiencia, busco tomarlo, y además busco la idea de llevarlo más rápido, cobrarle lo que es, digamos, el precio de mercado y luego buscar otro prestador de servicios, pero buscar otro usuario. La idea es que estos servicios se basan en la superación de fallas de mercado, como la simetría de información, la simetría negociadora y las externalidades y también los costos de transacción mismos, como por ejemplo, ubicar el taxi. Si uno quiere, por ejemplo, un taxi o un servicio de llamadas, tiene que llamar, esperar que te atiendan, ver si se ha sido un conductor y esperar que el conductor llegue. En cambio, si tú quieres un servicio de plataforma, sales al lobby del hotel, pones el app y en dos minutos sabes si hay taxi o no y si puedes tomarlo o no. O sea, la toma de la decisión de consumo es mucho más rápida, es mucho más sencilla en los servicios no tradicionales, en los servicios nuevos, que en los servicios tradicionales, por ejemplo. Entonces, justamente la idea es usar nueva tecnología y sobre todo una tecnología basada en una plataforma predictiva, que inclusive pueda leer mis preferencias, por ejemplo, a diferencia de lo que hace un servicio tradicional. Por eso es que se habla de tecnología disruptiva, es decir, es un proceso de alteración de la forma normal de tomar decisiones de consumo. Por eso es que es importante esto, esto es un animal distinto, es una creación nueva, no es lo mismo que lo anterior. Entonces, ese tema es importante hacer esa distinción porque, por ejemplo, una de las grandes acusaciones es el tema de competencias leales. Nosotros en Latinoamérica hemos cogido un modelo de competencias leales, a mi criterio, sumamente, digamos, intervencionista, derivado del paradigma español, por ejemplo. Y que tiene, por ejemplo, debemos proteger sobre todo, digamos, al competidor existente. Pero, ¿qué pasa con el nuevo, con el que quiere entrar? Ese es un tema, por ejemplo, porque yo no creo que siendo servicios distintos, no creo que se pueda hablar de competencias leales, por ejemplo. Es un tema distinto. No es lo mismo. Además, ojo, que es un tema de generar una alternativa, porque yo no estoy obligando a los consumidores a que tomen Uber, a que tomen Cabify, a que tomen Easy Taxi, etc. Es una alternativa. El que quiere puede usar eso. Y, por ejemplo, eso lo podemos trasladar al tema hotelero. Si yo quiero una atención de un hotel profesional, pago por el hotel profesional y se acabó. Pero si quiero ahorrar, busco un Airbnb y busco un departamento en alquiler que me dé solamente una cama y un lugar seguro donde poner mis cosas. Nada más. Y se acabó. Por ejemplo, depende del estándar de servicios que yo quiero tomar. Entonces, ¿por qué prohibir lo nuevo, por ejemplo? ¿Por qué prohibir un servicio distinto? A eso voy. A eso voy. Ahora, en un segundo lugar, hay que ver un poco que el servicio, digamos, tradicionalmente regulado, lo que he denominado CTR, digamos, en esta abreviatura, tiene unas exigencias, digamos, distintas. Porque se basa en un modelo de regulación de entrada con autorización o concesión, tiene regulación sectorial, tiene exigencia de calidad, continuidad, regularidad, se asumen responsabilidades a empresas reguladas, limitación de números de forma administrativa. Hay costos porque el Estado graba esas actividades y por eso es que en muchos casos los taxis son carísimos en las ciudades del mundo, porque al Estado le genera una serie de sobrecostos a la industria. Bajo el supuesto pretexto de proteger el interés general y la responsabilidad, lo que hacen es encarecer esa actividad. Pero, ¿cuál es el tema? Que esa actividad, digamos, tiene una serie de fallas del mercado y de costos de transacción que no son resueltos por esa regulación tradicional. Y que, digamos, además hay un gran problema. Muchos sobreentienden que esta regulación genera una suerte de monopolio legal. De tal manera que de ahí derivan que en la autorización hay un derecho de propiedad y que con ello se excluye la competencia. Pero eso no es cierto, justamente. No es cierto porque, en verdad, y esto lo digo en una sentencia norteamericana reciente, el año 2016, justamente del séptimo circuito federal de Estados Unidos, del juez Posner. Justamente, además que es bien importante porque han ido, digamos, en certiorarias de la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema ha negado el certiorari, con lo cual ha confirmado el criterio del séptimo circuito, que es que en verdad las autorizaciones, las concesiones no generan propiedad y no excluyen la competencia. Entonces, es un tema bien importante. Lo que pasa es que artificialmente el Estado ha sido crear, lo que está haciendo es crear barreras de entrada artificial y está constituyendo un monopolio legal. ¿Para qué? Para impedir cualquier forma, digamos, de servicio alternativo y además, con una suerte de decir, mira, si yo te doy una autorización, esta autorización genera un derecho automático de propiedad y de lucro. Es decir, te doy la autorización del taxi, con ello te garantizo la falta de competencia para siempre. Nosotros pensamos, en una economía libre que, al menos, o evidentemente, tiene que proteger el interés general, ¿acaso no protegemos el derecho, digamos, a la innovación también? ¿No protegemos el derecho de acceso al mercado también? ¿Acaso no son valores también socialmente deseables? Justamente. Entonces, yo creo que ahí ese es el punto tradicional y la cuestión es decir, oye, al final, ¿qué hacemos con ello? Porque, finalmente, la gran respuesta y el grupo de presión es mantengamos las cosas como están. No cambies nada y más bien prohíbe lo nuevo. Porque esa es la idea, digamos. Y eso te está replicando en muchos países de Latinoamérica, en Europa, más allá, digamos, de la resistencia, que hay inclusive a niveles físicos. Por ejemplo, en Buenos Aires, ha pasado que los taxistas tradicionales iban, trataban de quemar el local de Uber, les pegaban a los taxistas de Uber para que no presten el servicio. O sea, digamos, ya llega la violencia física para impedir, digamos, la restación del servicio. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Prohibimos esto o no? Y, en segundo lugar, ¿cómo tratamos con el tema de los riesgos y las responsabilidades? Porque también no es que yo venga alegremente y decir, sí, la verdad es que las apps son lo máximo, entonces, olvidémonos del sistema tradicional. No, hay un tema bien importante, justamente, relativo al tema de riesgos y responsabilidades. ¿Quién las asume en ese modelo? ¿Las asume, acaso, el prestador del servicio particular o las asume la plataforma de intermediación? Es un tema también que hay que tener en cuenta por eso. Entonces, las preguntas que yo me planteo, y para ya pasar a la parte final, porque creo yo que es importante, digamos, respetar el tiempo y, además, ir a lo concreto, ya, vamos a lo concreto en esto, ya. ¿Debemos prohibir la actividad novedosa? ¿Debemos mantener la regulación como está? ¿O debemos ayornar la regulación o mejorarla, digamos, y discriminar dónde regular efectivamente en estos servicios, por ejemplo? Entonces, lo que yo pienso, y lo digo, es algo todavía, me parece algo importante, es que, dos cosas, antes de concluir. Lo primero es que hay que recordar siempre, y esto, para esto, me parece importante citar George Stigler, este, digamos, economista norteamericano, premio Nobel también, ya, y que decía algo bien importante. El Estado, con el poder de regular, es, digamos, el principal actor del sistema económico. No hay que hacer, no hay que crear ilusiones. La gente dice, no, el mercado es la interacción libre, oferta y demanda. Mentira, el Estado es el que manda acá. ¿Y manda acá por qué? Porque con su poder puede decidir quién puede entrar al mercado y quién no. Y puede decidir quién soporta los costos de la competencia, no. Ese es el tema, justamente. O el poder de regular el Estado puede decidir quién entra y quién sale del mercado, con lo cual, los beneficios o perjuicios que soporta la sociedad van a perder en última instancia de la intervención del Estado. Y por ello es que hay que, digamos, tener varias cosas en mente, que las dio la cebozo a nivel de borrador. Lo primero es que yo creo que no hay que prohibir estas actividades. La prohibición es la peor reacción frente a ello. La prohibición es, digamos, un signo anormal del Estado. Es decir, ¿sabes qué? Busco proteger, evitarme problemas y proteger, digamos, a lo existente. Eso, digamos, de lo peor, va a generar que el mercado siga surgiendo alternativas novedosas, alternativas distintas. La innovación no la paran las prohibiciones, ¿me dejo entender? Eso es lo que hay que ver. Segundo lugar, el tema del interés público. Porque, ojo, ciertamente, cualquiera puede decir, oye, hay riesgos y responsabilidades. ¿Dónde van? Creo yo que al margen de poder hacer algún tipo de regulación a los conductores de servicios privados, o sea, transformar un poco la legislación de transportes que podría ser una salida, hay que regular a las plataformas como lo que son, sistemas de intercambio de comercio electrónico. O sea, yo digo, no hay que regular el servicio, lo que hay que regular es la actividad de intermediación. Si queremos poner un punto, hay que ponerlo ahí. Hoy, justamente, yo soy peruano, nuestra, digamos, autoridad de competencia, en una resolución reciente de este año, que ha sido firmada por un profesor, colega mío, Alberto Caeran Poma, en la Comisión de Consumidor del Indecopi, que es la Autoridad de Competencia y Protección al Consumidor de Perú, ya ha validado la existencia de Uber, justamente, y yo, ¿sabes qué? Es un sistema de economía colaborativa permitido en el mercado. Muy importante. Pero, ¿saben qué? Es también algo muy interesante. Ha dicho, oye, y así, ese modelo se basa en una transmisión de información lo más completa posible a los usuarios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, tuvieron un problema muy sencillo. Uber cobraba en soles, y, digamos, tenían que... ¿Qué pasa? Lo cobraba en soles, y eso lo decía en su plataforma, pero luego el banco iba y lo cobraba en dólares. O sea, cuando uno usaba la tarjeta de crédito para pagar en esto, porque también es la alternativa para pagar en tarjeta de crédito, o en efectivo, la tarjeta de crédito, el banco la pasaba en dólares. Y eso, digamos, no fue advertido al consumidor. Y la comisión dijo, mira, este es un deber de Uber porque Uber pone las condiciones de la facturación. Si bien es cierto, es un tema controlado por el banco, lo cual puede ser discutible, pero Uber tenía la responsabilidad de informar y decir, oye, yo te cobro en soles, pero puede que el banco te termine facturando en dólares, por ejemplo. Y eso me parece bien importante porque, digamos, donde tenemos que apuntar es decir, mira, que se respetan las reglas de comercio electrónico en la sede de la plataforma, por ejemplo. Entonces, la plataforma es lo que debe ser regulado, tal vez, y ahí tenemos un punto de discrepancia con Luis, ciertamente, porque cree más en un modelo autorregulado, yo creo también que sin perjuicio de que haya una autorregulación regulada, creo yo que también es importante una mano pública que pueda controlar algún tipo, digamos, de excesos que pueda tener este tema, por ejemplo. ¿Ya? Gracias. En tercer lugar, hay que evaluar la regulación de los servicios tradicionales. ¿Ya? O sea, no hogar esto, porque la idea siempre, el infierno está lleno de buenas intenciones. Justamente lo que puede pasar es decir, vamos a regular los servicios tecnológicos y finalmente termina haciéndose un despropósito. ¿Ya? Un despropósito. Lo digo con conocimiento de causa, porque en Perú, para que se ríen un poco en esta mañana fría, ¿Ya? hubo un problema con el tema, por ejemplo, de los juegos en línea, los juegos, digamos, de realidad virtual aumentada, el Pokémon Go. Entonces, mucha gente se concentraba en plazas públicas, etcétera, para decir, vamos a jugar, vamos a jugar, y crean un barullo y un problema social. Entonces, ¿qué pasó? Salió un municipio y dijo, prohibía la actividad de Pokémon Go en el municipio de La Punta, un distrito del litoral limeño, por ejemplo. Una tontería, por ejemplo, una tontería, puede ser que yo en el teléfono esté jugando Pokémon Go o puede ser que esté extorsionando a alguien. Y si viene el guardia y me dice, ¿sabes qué? Estás jugando Pokémon, te retengo el celular, la medida, te retengo el celular, pero si estoy extorsionando a alguien, no vaya nomás, siga, siga, no pasa nada, siga nomás, siga tranquilo, siga extorsionando. No hay ningún, o sea, no hay sentido. Las regulaciones tienen que ser regulaciones que más bien incorporen la innovación y no la retrasen justamente. Y por último, dos cosas centrales, me parece. Primero, evitar la consolidación de monopolios legales. Las autorizaciones existentes no pueden ser una barrera de entrada a los nuevos agentes que quieran entrar. Esto me parece importante, por ejemplo. O sea, la labor de la autorización es prevenir, no el tema del interés público, sino prevenir los riesgos, digamos, de una actividad sobre el consumidor. Y además, también, ciertamente, controlar efectivamente el cumplimiento de la legalidad. Esas son las funciones de la autorización y no un utópico interés público, primer punto. Y en segundo lugar, revisar las categorías de protección al consumidor, competencias leales y temas fiscales y laborales para poder adaptarse a este fenómeno. Me parece, esto es un tema importante para poder consolidar, digamos, un entorno regulatorio posible para esto, pero que no lo prohíba, como les digo. La idea es tener tanta regulación como sea necesaria, pero sin asfixiar la innovación sin asfixiar la creatividad de estos sistemas, porque si no, va a ser como nada y, digamos, vamos a seguir atados al modelo tradicional que, como les digo, tiene sus usuarios, tiene sus consumidores, perfecto, pero no privemos a otros que quieren tener otra alternativa de gozar de los beneficios, en este caso, de la innovación y del mercado. Gracias. Gracias.